El municipio de Cartagua, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició una serie de encuentros con las comunidades aledañas al río La Vieja para dar a conocer los proyectos que se vienen ejecutando y los que serán realizados en el futuro en el marco de la sentencia T-974 de 2009 de la Corte Constitucional que comprende, entre otras obras de mitigación, canalización de sanjones, construcción de diques y jarillones para protección de los embates del afluente. El primer encuentro, al que también asistió el director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, fue con los voceros de la Comuna 7. Empezamos por la Comuna 7 y se va a realizar a todas las otras seis comunas, sino que por términos de pandemia lo estamos manejando seccionado también porque no es la misma intervención para todas las comunas. Hay comunas que requieren diferentes obras y por tal motivo se volvería muy distendioso explicar un proyecto de este tamaño. Lo empezamos con la Comuna 7, pero vamos a invitar periódicamente a los líderes de las comunas que faltan por exponer el día de hoy. Se trata de dar a conocer a la comunidad cuáles obras ya se han ejecutado y las que están previstas a corto plazo. Se está arrancando con la socialización y hay elementos ya construidos en todo el margen del río. Hay enrocamiento, hay unas canalizaciones, ya el proyecto no está en 0%, el proyecto viene avanzado, es del 2016, sino que en este momento estamos socializando y capacitando a la comunidad en qué obras requiere puntualmente cada sector con la finalidad de vincular a la comunidad, como dice nuestro alcalde Víctor Álvarez, y trabajar en equipo entre comunidad e infraestructura. Entonces por eso hicimos esta socialización y vienen seis socializaciones más. A las próximas socializaciones se invitará a las demás entidades comprometidas en la sentencia. La idea es hacerlo continuo, por ejemplo hoy invitamos a gestión de riesgo a Pedro Serna, en otro momento invitaremos a la CBC, en otro momento invitaremos a empresas, son socializaciones un poco distendiosas en su complejidad de explicación y nos vamos a ir apoyando en diferentes profesionales en diferentes momentos. En este momento fue con gestión de riesgo, en otro momento lo haremos con la CBC. Por las restricciones de la pandemia, las socializaciones se harán cada semana con diferentes sectores de la ciudad. Tenemos programado una socialización semanal, porque para hacer cada socialización viene una logística de fondo, viene una creación de diapositivas y material didáctico, viene una agenda con otras dependencias, entonces estamos programando una socialización semanal.